Jesús es muy humano. La curación de la hija de la mujer sirofenicia, según San Mateo y según San Marco. Es el 20 domingo del Tiempo Ordinario para los Católicos, el día 20 de agosto. Y hoy quiero hacer algo un poco diferente porque acabo de leer el evangelio tal y como va a ser el domingo y estamos siguiendo el evangelio de San Mateo. Pero me di cuenta que en San Marco la versión es casi igual. Entonces les quería leer la versión de San Marcos de este milagro que hace Jesús que es paralela a la de San Mateo. Entonces, pequeña lección bíblica para ustedes. Hay ciertos, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman sinópticos, que significa se pueden ver uno después de otro. Entonces, es decir, lo que tiene en este caso, lo que tiene San Mateo, lo puede tener San Marcos casi igual y lo puede tener San Lucas casi igual también en San Lucas. Entonces, esta vez hacemos el experimento. Ustedes van a leer en la Santa Misa el evangelio según San Mateo. Y cuando yo voy a San Marcos, que les voy a leer ahora, va a ser casi exactamente igual. La novedad es que yo voy a leer a Marcos, lo estoy leyendo en inglés y lo voy a traducir al castellano para que, para hacerlo más original, un poquito más diferente, porque van a ser mi pobre traducción de lo original en inglés, según la Biblia de Jerusalén. Aquí tengo mi Biblia de Jerusalén y estoy viendo, dice aquí, apartado tercero, los viajes de Jesús fuera de Galilea. Y dice el párrafo, la hija de la mujer sirofenicia es curada. Entonces, vamos a ver, nos da un Jesús muy humano. ¿Y por qué dijo, por qué dije yo muy humano? Porque como que Jesús cambia de parecer, casi diríamos que cambia de planes, porque nosotros creemos que Jesús todo lo tenía perfectamente bien diseñado en su mente y todo esto. No quiero ser hereje, pero no siempre parece así en el Santo Evangelio, sobre todo en este caso. Como Jesús le va a decir una cosa a la señora, luego va a cambiar de parecer. Y puede ser, y puede ser que este cambio de parecer se basa en una emoción, en un encuentro humano emotivo con otra persona humana. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, Marcos es muy, Marcos es muy sencillo, dice las cosas directas. Es un poco cortante, no hay nada de florituras, es casi como un reportero. Lo más parecido. Dejó ese lugar y se fue hacia el territorio de Tiro. Ahora está Jesús fuera de Palestina, fuera de su tierra. Se va a encontrar con personas extranjeras, con personas no judías, paganos, paganas según los judíos. Ustedes son paganos, ustedes son gentiles y hasta el día de hoy el judío nos puede llamar Goya. Ustedes son Goyim, ustedes no son del pueblo escogido. Ustedes son los extranjeros. Y entonces Jesús es judío y tiene toda esta mentalidad, podríamos decir, y lo expresa. Y entró en una casa y no quería que nadie conociera, le conociera. Pero no podía pasar desapercibido. Inmediatamente, Marcos siempre dice, y enseguida, una mujer cuya hija pequeña tenía un espíritu impuro, se enteró de que Jesús estaba ahí y vino y se postró a sus pies. De nuevo aquí, sin querer ser hereje, en ese momento, muchas enfermedades ya que al entonces se atribuían al demonio, a la posesión demoníaca. Podemos pensar también en otras enfermedades que podrían ser, ¿verdad? Podrían ser otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Podrían ser otro tipo de enfermedad, una epilepsia, por ejemplo, etc. Ahora bien, esta mujer era una gentil, una pagana, por nacimiento, una sirofenicia. Y le rogó que expulsara el demonio de su hija. Y él le dijo a ella. Primero hay que alimentar a los hijos. Porque no es justo tomar la comida de los hijos y tirarlo a los perritos. Es un insulto. ¿Qué más? A veces no queremos decir estas cosas, ¿verdad? ¿Ustedes han oído esto? Que Jesús casi está insultando a esta mujer. Pero ella no se dejó. Ah, sí, señor. Le contestó. Pero los perritos debajo de la mesa comen las sobras de los niños. Entonces, él le dijo a ella. Por decir esto, puedes volver a tu casa contenta. El hijo, perdón, el demonio ha salido de tu hija. Ella se fue a su casa. Y encontró a su hija en la cama. Y el demonio la había dejado. Así sea.